Así que todo el que no esté en Cibedood, escríbeme un correo para agregarlo a Cibedood. Ya estoy grabando la clase, voy a compartir las slides. Aquí hemos quedado en la clase pasada. Estábamos dando la introducción al curso. Yo les decía que este es como el mapa del curso. Ya, recordemos que ahí hemos visto que hay muchos problemas en el mundo real. Y un pequeño conjunto de ellos, un pequeño subconjunto de ellos en realidad, se pueden tratar computacionalmente. Entonces cuando nosotros, con ya las habilidades que vamos adquiriendo, identificamos un problema que se puede llevar al computador, entonces recién ahí modelamos ese problema en nuestro modelo de computación. Teníamos mucha importancia en el modelo de computación. ¿Recuerdan? Y dijimos que el que utilizamos era el modelo Random Access Machine. ¿Ya? Que era una máquina de acceso aleatorio. Que es un modelo que surgió después de la máquina de Turing, después del modelo de von Neumann. ¿Por qué? Porque los modelos de Turing y de von Neumann no permitían hacer un análisis teórico y asintótico del performance, del comportamiento de un algoritmo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces con el modelo Random sí se puede, para eso fue creado. Y ese es el modelo que nosotros tomamos en este curso. Bueno, entonces llevamos el problema, lo modelamos, lo definimos acá formalmente el problema dentro de nuestro modelo de cómputo. ¿Ya? Recuerden que nuestro modelo de cómputo nos permite determinar cuál es el dominio cuantitativo, de dónde extrae el input el problema, ¿cierto? ¿Cuál es el input el problema? Bien definido, bien acotado. Nos permite hacer transformaciones sobre los datos que ha recibido, ¿cierto? Y para eso se escribe un algoritmo, ¿cierto? Y nos permite ir validando para ver si nuestro estado de flujo de datos es el estado que queremos y entonces decimos el programa terminó. ¿Ya? En resumen, permite esas tres cosas. Ok. Entonces, cuando tenemos un problema, recuerden lo que hacíamos acá, el problema antes de resolver el problema, primero el problema se estudiaba. Antes de buscar una solución al problema, el problema se estudiaba. Y lo que hacíamos era determinar una cota inferior al problema, ¿ya? Dentro del modelo de programación que estoy siguiendo. En este caso, por ejemplo, estoy siguiendo, bueno, en mi modelo RAM, algoritmos secuenciales, por ejemplo. Pero también pueden ser algoritmos paralelos, ¿ya? Y ahí entonces se consideran otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que es la cota inferior al problema? ¿Quién me dice con sus palabras que es lo que he entendido de la clase pasada? Que es la cota inferior a un problema. Por favor, lo escucho. Yo según entendí, era como el menor tiempo que toma todo, o sea, comparando todos los algoritmos que existen para resolver el problema. Ya, a ver. En realidad, está semi-key. ¿Por qué? Porque primero, acá cuando hablamos de problemas, de la cota inferior a un problema, ni siquiera tocamos los algoritmos. Pero sí, está bien en decir que la cota inferior a un problema, es un umbral mínimo, ¿ya? Perdón. Sí. Es un umbral mínimo a lo mejor que puede optar un algoritmo. ¿Ya? En el fondo queremos saber cuán difícil es resolver este problema. Y pusimos, por ejemplo, lo vamos a ver al algoritmo de ordenamiento. Por ejemplo, si nuestro análisis asintótico cuenta cuántas comparaciones se hacen entre elementos, el mínimo de comparaciones que todo algoritmo debe realizar para asegurar una correctitud en su algoritmo son n log n. ¿Ya? Entonces, esa es la cota inferior del problema. No me puede venir alguien, ¿sabes que yo tengo un algoritmo de orden n que ordena elementos en base a comparar los elementos? Yo le digo inmediatamente, ¿sabes que tu algoritmo es incorrecto? ¿Y por qué hay algoritmos de orden n entonces? ¿Se han fijado? Por ejemplo, puede ser que CountingSort o Riexort son considerados como orden n. Porque esos algoritmos no están basados en la comparación de elementos. Hay algoritmos que no comparan los datos entre sí. Ordenan sin comparar. Y eso parece raro, pero sí hay. Así que, esos algoritmos dependen de otras variables. Como por ejemplo, la diversidad de los datos. O necesitan espacio adicional. Pero si nos basamos en los algoritmos típicos de ordenamiento que comparan su elemento entre sí para ordenarlo, entonces el mínimo tiene que ser n log n comparación. Y esa es la cota inferior al problema. Y después vienen todos los algoritmos. Todos los algoritmos tienen que ser de n log n hacia arriba. En cuanto a su costo. Ok. Entonces tenemos un problema bien definido. y tenemos su cota inferior. La cota inferior es más difícil inclusive que determinar la complejidad de un algoritmo. Porque es una cota el problema. Y hay que encontrar una cota bien justa. ¿Ya? Lo bueno es que la mayoría de los problemas ya tienen su cota inferior. ¿Ya? Se hace una pura vez. Y alguien ya lo publicó y ya está listo. Ahora, una vez teniendo el problema bien definido, si hay dudas me van interrumpiendo, por favor, me pregunten. Entonces vienen los algoritmos que resuelven el problema. ¿Ya? Acá tiene sentido que digan ustedes, yo quiero hacer un algoritmo que en este tiempo resuelva este problema. ¿Ya? Porque ustedes están en un tiempo que es igual a la cota inferior del problema o mayor. ¿Ya? Obviamente los algoritmos más atractivos, en la parte teórica al menos, son los algoritmos cuya complejidad es la misma que la complejidad del problema. Es decir, el algoritmo es óptimo. ¿Ya? Por eso sí que el algoritmo es óptimo. O no lo es. Porque se compara con la cota inferior del problema. Bien. Entonces están todos los algoritmos acá. Y acá recuerden que había algo que los algoritmos tenían que cumplir en nuestro modelo. ¿Cierto? En nuestro análisis, para que esto tenga sentido. Si ustedes encuentran, tenemos un algoritmo que resuelva este problema. Y le terminan ustedes la cota superior. La idea es ahora encontrar un umbral que me diga, esto es lo peor que te puede pasar si tú ejecutas mi algoritmo. ¿Ya? El peor caso es en la cota superior. ¿Ya? Cota superior obviamente en el peor caso. Entonces esto es lo peor que yo entrego un algoritmo, lo publico, un nuevo algoritmo y aseguro. Cuando ustedes corran mi algoritmo, independiente de la entrada de datos que ustedes pongan, independiente del caso que sea, yo le aseguro que no puede tomar más tiempo que este que le estoy dando. Que es la cota superior, que es la complejidad central. ¿Ya? Y obviamente dijimos que esto tenía sentido solo si el algoritmo era determinístico. Nosotros estamos, al menos en las tres primeras unidades, estamos estudiando algoritmos determinísticos. Quiere decir que son algoritmos que la instrucción siguiente está determinada, está bien definida en el algoritmo, dado los datos que van fluyendo, por supuesto. ¿Ya? Yo les pongo un ejemplo. Si yo ejecuto un algoritmo A en este mismo instante y me da una salida X, si el algoritmo es determinístico, yo lo puedo correr mil veces el mismo algoritmo con la misma entrada y siempre me tiene que darme la misma salida X. ¿Por qué? Porque la salida, las instrucciones y la salida, por ende, están determinadas por las instrucciones del algoritmo de acuerdo al flujo de datos. ¿Ya? No son esos llamados algoritmos genéticos que le llaman, que son en realidad, son algoritmos que mutan en realidad. En realidad no mutan nunca los algoritmos, pero cambian unos parámetros al inicio y lo van cambiando a los parámetros. Y ahí el algoritmo va tomando otras decisiones para la misma entrada. Y se entrena el modelo, se entrena el modelo. Pero en el fondo es eso. ¿Ya? Ok. Yo les decía que aquí no podemos centrarme en el curso, en todas las clases. ¿Ya? Y ustedes fuera del curso, o sea, no fuera del curso adicional a las clases, van a tener tareas donde van a tener que implementar, proponer algoritmos, implementarlo, ¿cierto? Y hacer un análisis del performance empírico del algoritmo, ¿cierto? Una experimentación. ¿Ya? Estas son las tareas. Entonces, ese era como un resumen para que tuvieran una idea de lo que era el curso. ¿Ya? Bueno, acá hay un ejemplo. Tenemos el problema de ordenamiento. Yo ya se lo anticipaba un poquito. Y vamos a tratar de identificar las partes que están acá con este ejemplo. Entonces, tenemos el problema P, lo identificamos del mundo real, y lo definimos en nuestro modelo cómputo, ¿cierto? Y esta es la forma. Dado S, una secuencia, ¿cierto? De n elementos, determinar una permutación S', tal que S1' sea menor o igual a S2', etc. hasta Sn'. Entonces, una permutación, un orden de S, ¿cierto? Tal que se cumpla esto. Bien. Entonces, así yo defino mi problema. ¿Cuál es la cota inferior al problema? En comparaciones, dice así. ¿Ya? En una estimación del tiempo. Ya, esto está publicado. Lo pueden... Lo vamos a ver también durante el curso. Vamos a terminar esta cota. En las clases que vienen. Esa es la cota inferior al problema. Entonces, tenemos el problema del mundo real, que es ordenar elementos, lo definimos matemáticamente, como está acá, ¿cierto? Y determinamos la cota inferior al problema. Ahora nos faltan los algoritmos y las cotas superiores. Y que es lo que pasa en la práctica. Es lo que está a la derecha. Entonces, ahora viene el algoritmo de ordenamiento, y aquí hay muchos. Y aquí yo pongo solamente cuatro, por ejemplo. InsertionSort, QuickSort, MerriSort y HipSort. ¿Ya? Son algoritmos que ustedes ya debes conocer, por supuesto. Ahora, la cota superior a estos algoritmos, noten que tanto para InsertionSort como para QuickSort, es cuadrático. Es orden en el cuadrado. En cambio, MerriSort y HipSort son n los n. Es decir, son de costo óptimo. Son algoritmos óptimos al problema. ¿Ya? Esa es la cota superior. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, aquí, si terminamos acá, decimos, bueno, los mejores algoritmos son MerriSort y son HipSort. Ahora, si no hacemos esta parte, nos quedamos con esa conclusión. Pero viene ahora la implementación. Porque lamentablemente, no siempre, la complejidad sintótica es lo que marca el ganador en la práctica. Entonces, hay que implementarlo, una implementación eficiente, por supuesto, y justa para todos los algoritmos, ¿cierto? Para poder compararlo y comparar su rendimiento. Entonces, cuando comparamos rendimiento, y aquí hay varias publicaciones, determinan que QuickSort, que a pesar de que es n cuadrado, es el más rápido para entradas relativamente grandes. ¿Ya? Mientras que para, mientras que InsertionSort es el más rápido, ¿cierto? Para entradas relativamente pequeñas. Es decir, los algoritmos cuadráticos, en la práctica, son los mejores acá. Y eso pareciera una contradicción, ¿ya? Pero, bien. ¿Es por qué? Porque esto está hablando de un promedio, por supuesto. Pero si nos vamos a los peores casos de cada algoritmo, siempre van a ganar MergerSort y HipSort. Estos son, digamos, en los casos promedios, QuickSort es n log n. Y es más rápido que MergerSort y HipSort. ¿Ya? Y en un caso promedio, la entrada nunca está tan desordenada. Entonces, InsertionSort no tiene que trabajar tanto si son pocos datos. ¿Ya? Y InsertionSort le gana a los... Inclusive a QuickSort le gana cuando la entrada es pequeña. Estamos hablando de un par de cientos de datos nomás. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, aquí hay un panorama de qué es lo que pasa en la realidad. ¿Bien? Ya. Están escribiendo por el chat, pero traten de interrumpirlo mejor. ¿Qué dicen? El mínimo de tiempo que requiere un problema. Ya. Bueno, vamos a ver, vamos a ver en la clase que viene ahora, que por eso les di la lectura, vamos a hablar de distintos tiempos de un algoritmo. ¿Bien? Ok. ¿Cómo medimos el desempeño de un algoritmo? Ya. Entonces, voy a ir un poquito más rápido. Por la cantidad de recursos que consume. La idea es que yo, ustedes me responden, pero vamos a tratar de avanzar un poquito más, porque la clase pasada quedamos un poquito corto de tiempo. Tenemos solo una hora y la materia es bastante, así que ustedes tienen que esforzarse un poquito más también a tratar de estudiar y escribir bien esto. Bien, entonces, vamos a medir el desempeño, decir qué tan buenos son algoritmos, de acuerdo a los recursos que este consume. ¿Qué tipo de recursos estamos hablando? Por supuesto, recursos computacionales. ¿Cierto? El principal y el más valioso ha sido siempre, y lo va a seguir siendo siempre, creo yo, que es el tiempo de procesamiento. ¿Cuánto tarda tu algoritmo? ¿Ya? Y yo les decía que cada vez que cada vez que entreguemos la complejidad de un algoritmo, a menos que indiquemos específicamente de que estamos hablando de un recurso distinto al tiempo, entonces esa complejidad es el tiempo. ¿Ya? Bueno, también el algoritmo, podemos ver la cantidad de comunicación que requieren, o la cantidad de acceso a discos, ¿cierto? Ya ver si el algoritmo es secuencial o es aleatorio, cantidad de la memoria, que usa, o cantidad de energía que consume, también se puede medir. ¿Ya? Pero principalmente nos vamos a enfocar en medir el tiempo de ese tiempo. ¿Ya? Teniendo siempre en cuenta que es muy importante que les puse acá, tanto la memoria como el consumo energético, que son dos variables que hoy en día ya son, son demasiado importantes. ¿Ya? No se puede ignorar, no se puede hacer un análisis solamente del tiempo, por el tema Big Data, principalmente. ¿Ya? Porque si bien usted me da un algoritmo rápido, pero si me ocupa mucha memoria, entonces no me va a servir de nada para Big Data. No lo voy a poder utilizar. ¿Ya? Ok. Tiempo de procesamiento en CPU de un algoritmo. Ok. Para estimar el tiempo, yo lo conseguí con el arterisco, porque ya lo vimos en la jerarquía de la memoria, ¿cierto? Y ahí dijimos que depende mucho en dónde, en qué nivel de memoria, mis instrucciones se estén ejecutando. En nuestro modelo RAM, nosotros asumimos que tenemos una memoria infinita. Por tanto, asumimos que todas las instrucciones se van a ejecutar aquí, en la memoria primaria, en la RAM, ¿cierto? Pero en la práctica, ¿qué pasa? Que cuando el algoritmo tiene una buena localidad, y puede llevarse segmentos de arreglo, a una memoria más pequeña, de un nivel más alto, entonces va a ser mucho más rápido. Llevarlo al caché, ejecutar algo ahí en el caché, va a ser mucho más rápido, ¿ya? Y mayor aún si trabajamos los registros de memoria. Y podemos, por ejemplo, yo le hablaba ese día, que en Semanmás podemos directamente trabajar en los registros de memoria, con operaciones de chip, de chip de bits, a nivel de bits. Se puede, ¿ya? Y yo le decía que no era muy recomendable acceder al disco, en ninguna manera, ni a disco magnético, ni a cinta magnética. Porque de aquí a acá, aunque las distancias de tiempo se han ido estrechando en los últimos años, aún sigue siendo de un orden a dos órdenes de magnitud al menos. Mínimo. ¿Ya? Y eso es mucho. Ok. Entonces, hablamos de la jerarquía de la memoria. También hay otras cosas, como el perfecting de instrucciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es que, carga de instrucciones de memoria rápida. Lo que yo les decía, se lleva, se lleva a instrucciones de código, y con su dato, a una memoria que es mucho más rápida. Y ahí ejecuta la unidad de control de las cosas, entonces es mucho más rápido. Está el branch prediction también, también depende de eso. Las arquitecturas modernas, ¿cierto? Tanto en un tiempo de compilación, como que predicen, ¿en dónde va a entrar usted? ¿En el if o en el else? Y carga eso inmediatamente, antes de llegar a preguntar eso. Carga, por ejemplo, el if, lo carga por defecto. Y si se equivocó, entonces, bueno, lo reemplaza por el else. ¿Ya? Pero si lo ha hecho un todo, entonces ya ganó tiempo. Ganó tiempo. Ganó tiempo, entonces. Y eso se llama pipeline también. Es cuando todas las partes de la máquina, de todas las partes de la CPU, perdón, están trabajando en paralelo. No, estamos hablando de algoritmos paralelos. Estamos hablando de que la unidad de control y todas las demás partes de la CPU están trabajando en paralelo. ¿Ya? Eso, entonces depende también, y eso lo da, por supuesto, la arquitectura, las nuevas máquinas que van saliendo. Pero las máquinas actuales ya consideran ya todo esto. ¿Ya? Los computadores que ustedes tienen en su casa, esto ya lo hacen. ¿Ya? Pero sobre todo lo anterior, nos enfocaremos en el número de instrucciones que se consideran relevantes. Le vamos a llamar instrucciones primitivas. Instrucción primitiva y una instrucción relevante en el algoritmo. ¿Ya? Y estas son representativas, ¿cierto? Del tiempo real que el algoritmo requiere. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en este ejemplo, ¿cuál era la instrucción en las relevantes? Así, a priori. Si yo le pregunto así en seco a ustedes, ¿qué me puede decir? Para ordenamiento. ¿Cuál era la instrucción en las instrucciones relevantes? Las instrucciones primitivas. ¿Comparación? ¿Perdón? ¿Comparación? Bien. Comparación entre elementos. ¿Ya? Comparación entre elementos del arreglo. ¿Ya? ¿Eso? Sí. Comparación entre elementos del arreglo. A esa dijimos que esas van a ser las instrucciones primitivas y en cuanto a eso, esto de aquí está contando las instrucciones primitivas. ¿Ya? Ok. Bueno, y yo les decía que hay que tener un dominio de pseudocódigo, que no son muchas cosas que hay que aprender. ¿Ya? Por ejemplo, aquí están en search and source, ¿cierto? Así van a escribir el for y las cosas. Pero tienen que tener este orden. Yo quisiera que cada vez que presente a usted un algoritmo, a menos que esté claro lo que yo le estoy pidiendo como entrada y como salida, no sé. En realidad deberían hacerlo siempre. Ustedes deberían escribirlo así. Input. ¿Cuál es el input de cuál es la entrada de su algoritmo? O de su método. Esto debería estar en todas las documentaciones de los códigos que ustedes programan. Toda función debe ser tener en la cabecera. El input, el output, que es lo que recibe. Si es que no es muy claro, hay cosas que son evidentes, no es necesaria ponerlas. Pero cuando alguien va a tomar su proyecto o lo toma otra persona, debería estar eso. Y bueno, no lo hacemos siempre. Y la idea es que ojalá lo hagamos. ¿Qué recibe el arreglo? Acá va a recibir ¿qué recibe el código? Recibe un arreglo de enteros. ¿Ya? Vamos a ver que son enteros. ¿Qué retorna? Ha ordenado crecientemente y aquí está la instrucción. Hay un for, hay un while. Noten que el for y el while tienen un do. Estas paréntesis también son son que bueno que los tengan, ¿cierto? Acá yo diría le he puesto al for, pero si está bien identado no hay problema. La cosa es que no se confunda. ¿Ya? Entonces, teniendo un pseudocódigo, es decir, teniendo una solución en nuestro modelo cómputo al problema, ¿cierto? Que lo que buscamos ahora buscamos la cota superior de este algoritmo para estimar el tiempo teórico, es decir, a priori en el peor caso, principalmente en el peor caso. Es decir, esta es una estimación del tiempo antes de ejecutar una implementación de nuestro algoritmo. Y eso, bueno, porque así alguien no puede decir, alguien puede ver la complejidad y decir, ya yo no me voy a arriesgar a implementar este algoritmo porque la complejidad no la veo muy buena de acuerdo a la cota inferior del problema. Entonces, lo voy a desechar y voy a voy a implementar este otro. A menos que en esa publicación que ustedes están viendo diga que el peor caso no es muy bueno pero es muy imposible caer en este peor caso y de buen argumento entonces vemos que en la mayoría de las ejecuciones el algoritmo sí va a ser rápido porque muy pocas veces va a entrar en el peor caso. Pero ahí hay un montón de otras variables. Ok, pero es a priori. Y esto es el tiempo entonces equivalente al número de operaciones relevantes que se ejecutan para una instancia cualquiera. Una instancia cualquiera es lo que ustedes leyeron en el documento es una entrada cualquiera al problema. Lo que da una relación directa con el tiempo de ejecución de A en el peor caso. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Vamos a analizar un poquito este algoritmo que encuentra el mínimo. Aquí está el pseudo-código. La entrada una regla de elementos ¿cierto? Por supuesto los elementos tienen que ser pertenecer a un universo completamente ordenado es decir es decir que yo tomo dos elementos parqueras los puedo comparar y determinar si son iguales o uno es menor y el otro es mayor en tiempo constante. ¿Ya? Y la salida va a ser ¿cierto? El mínimo que es el elemento menor en A. Entonces lo abrimos muy sencillo ¿cierto? Mínimo el primer elemento porque es parte de uno ¿Ya? El primer elemento y recorro desde el índice 2 ¿cierto? Hasta N para recorrer todos los elementos restantes del arreglo y pregunto si este elemento que voy recorriendo es menor que mi mínimo actual entonces actualizo mi mínimo actual y continúo con el fondo. Muy sencillo. Entonces teniendo este pseudo-código entonces ahora tenemos que definir ¿cuáles van a ser mis instrucciones relevantes para determinar su complejidad sintótica? Y vamos a decir que como están sencillos de algoritmos y lo más importante acá no son las asignaciones sino que son las comparaciones ¿Ya? Vamos a decir que son todas las comparaciones que se realizan por tanto son todas las que hay en el ciclo for porque el ciclo for compara también no solamente asigna porque tiene que comparar si es que I llegó a N o no llegó o y sigue y las que están en el ciclo I ¿Bien? O podríamos decir que mi operación relevante son solamente cuando los elementos de A son comparados en ese caso solamente los del ciclo I ¿Ya? Ahí depende depende pero generalmente son muy parecidas si las considera solamente una o considera ambas por eso el algoritmo de ordenamiento se considera solamente las comparaciones cuando los elementos del arreglo son comparados no considera el resto de comparaciones ¿Ya? ¿Ya? esto nos va a dar una proporción de las instrucciones relevantes ¿Ya? porque esto es lo que interesa yo no en realidad yo no quiero saber cuál es el número exacto de comparaciones que tú hiciste por decirlo en forma genérica que nuestro algoritmo hace yo no quiero el número exacto porque no me interesa mucho lo que me interesa a mí es la proporción ¿Ya? en la tasa de crecimiento del algoritmo y aquí es donde utilizamos ahora la notación o como vamos a ver en esta clase y en este caso podemos ver que la proporción de este acá tenemos que tenemos las comparaciones que se hacen acá entre for y if nos dan en total 2n-1 ¿Ya? 2n-1 y esto es menor que 2n y esto se puede escribir como c por n donde c es una constante entonces aquí está una proporción una proporción a la cantidad a n a n que es la variable eso es constante entonces eso es lo que interesa bien vamos a pasar alguna duda con lo que quedó de esta slide que se la había dejado una clase pasada también chicos no bueno eso me dice que son un curso extremadamente inteligente y eso es muy bueno bien confío en ustedes así que se está entendiendo yo creo eso porque si no me dirían profe no entiendo esto no entiendo esto ok vamos a analizar ahora un algoritmo que recuerden que teníamos este este problema que encontrar el mínimo y ahí habíamos dicho que las instrucciones primitivas que son las relevantes que quiero contar son las comparaciones que se hacen en nuestro algoritmo y teníamos que el for compara y también el if ¿cierto? entonces vemos que el for va desde 2 hasta n ¿cierto? pero en realidad el i llega hasta n más 1 porque cuando i vale n más 1 entonces se sale del for por tanto se ejecutan exactamente n comparaciones acá cuando i parte desde 2 si ese partido desde 1 se ejecutan n más 1 comparaciones vamos a hacerlo exacto para que determina el número exacto de comparaciones ahí entonces aquí se ejecutan n comparaciones desde 2 hasta n más 1 porque cuando i vale n más 1 ahí se sale por tanto como hay n comparaciones n comparaciones en n menos 1 una de ellas entra el for porque la última se sale y ejecuta el if por tanto el if se ejecuta n menos 1 veces ¿ya? que es cuando i vale 2 3 4 hasta n porque entra en el for y cuando i vale n más 1 se sale en total son entonces n más n menos 1 ¿cierto? n más n menos 1 2 n menos 1 comparaciones y las podemos anotar así como yo sé que esto es menos igual que 2n ¿cierto? y esto es c por n con c una contante ¿ya? ahora esto vamos a aprender a usar la anotación ¿no? que ustedes ya tienen algunas nociones por supuesto de los cursos que han tenido con Madrid y también de los cursos de taller 3 este t a d n se escribe como orden n ¿por qué? porque es una proporción de n tal como está acá una constante por n una constante positiva o simplemente t de n es orden n y ¿qué significa esto? lo que yo le decía una proporción de n ahora ¿qué nombre tiene esta complejidad? esto tiene un nombre bien característico orden n es ¿perdón? orden iba a decir ¿orden cuánto? orden n ya orden n existe otra topología por ejemplo en delante yo hablé de orden cuadrático eso era n cuadrado entonces esta es lineal ¿cierto? entonces es muy utilizado para que entonces este algoritmo es lineal ¿qué significa que sea lineal? la clase pasada aprendíamos que a nuestra abuelita le enseñábamos que que los elementos se recorren se comparan o se evalúan un número constante de veces muy poquitas veces un recorrido dos recorridos tres recorridos a lo mejor basta en este caso un puro recorrido ¿ya? pero no interesa que dígame ¿y de dónde sale esa C? ya esta C yo la escribí así porque les decía que lo que importa es la proporción ¿ya? acá tengo que 2N menos 1 es menor que 2N ¿cierto? y esto se puede escribir como C por N por tanto aquí la C vale 2 ah ya es como para ser significante la N solamente sí claro es para que N se vea que está multiplicado por una constante que es positiva eso es lo que importa acá ¿ya? una constante positiva y eso es lo que vamos a ver hoy en esta clase ¿qué tenemos aquí? tengo un puro monitor todavía así que análisis de un algoritmo ok entonces dado P ¿cierto? que es un problema bien definido en nuestro modelo de cómputo ¿cierto? como el que yo me anterior de encontrar el mínimo vamos a definir D sub P de N ¿ya? y esto está en lo que les envié yo y esto es el conjunto de todas las posibles entradas de tamaño N al problema P todas las posibles entradas de tamaño N al problema P por ejemplo si estamos en el caso de determinada del mínimo y mi arreglo es de tamaño N igual 12 ¿cuánto vale la cardinalidad de D sub P de 12? ¿qué me puede decir? ¿se entiende la pregunta? ¿cuál es el tamaño de este conjunto de D sub P de 12? porque D sub P de N es un conjunto ¿cierto? de todas las posibles entradas de tamaño N al problema ¿cuánto vale entonces D sub P de 12? ¿infinito? bien infinito ¿cierto? porque si yo tengo un arreglo de tamaño 12 imagínense ¿cuántos arreglos diferentes hay de tamaño 12? infinito eso en el fondo y y es bueno verlo de esta manera porque si usted está pensando que puede venir cualquier cosa como entrada y que respete por supuesto la realidad del modelo el 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 dominio del problema ¿cierto? que es un dominio cuantitativo que se definió ok entonces vamos a llamar como como I ¿cierto? a un elemento de sub P de N a una entrada específica de tamaño N se le llama instancia ¿ya? y se va a definir T A coma P de I como el número de operaciones relevante o primitivas que realiza el algoritmo A para resolver el problema P con la entrada I ¿ya? en el fondo aquí estamos haciendo una una notación solamente notación pero aquí lo que está haciendo es esto igual a T de N ¿ya? porque I es una instancia ¿cierto? yo quiero determinar cuántas son las operaciones relevantes o primitivas ¿cierto? para el problema P utilizando el algoritmo A que tiene la instancia I ok dijimos que eran todas las comparaciones ¿cierto? para nuestro problema del mínimo ahora es decir que T A A es nuestro algoritmo que resuelve el mínimo que está aquí ahí está A ok ese es nuestro algoritmo A P es el problema al contrario el mínimo N en este caso es el tamaño de la entrada ¿cierto? es la instancia de tamaño N y entonces toma 2N menos 1 o simplemente cuando se está hablando de un solo problema y un solo algoritmo nosotros simplemente le decimos TDN es como por abuso ¿ya? pero la notación más formal debería ser algo así y obviamente nosotros asumimos que TDN ya se tiene un problema y se tiene un algoritmo ¿ya? y decimos que es CDN con C mayor que 0 es importante positivo constante sobreentendiendo como yo le decía quién es A y quién es P ahora nuevamente otra pregunta ¿qué hace que nuestro valor T A coma P de N tenga sentido? es decir que tengamos la seguridad que nuestros cálculos que vale 2N menos 1 es fiel y que no va a variar nunca ¿qué cosa me asegura eso? es algo que ya hemos dicho antes es para ver si lo tienen claro si yo digo que mi algoritmo toma 2N menos 1 ¿qué me asegura que eso sí sea verdad? ¿es determinista? eso es un algoritmo bien es determinístico ¿cierto? estamos hablando de un algoritmo determinístico es importante yo se lo recalco varias veces porque para que tenga sentido lo que estamos haciendo ¿ya? ok vamos a hablar ahora de diferentes curvas para la complejidad de un algoritmo para T de N ¿cierto? miren supongo que estamos en nuestro mismo problema de encontrar el mínimo entonces tenemos nuestro algoritmo A ¿cierto? y vamos a graficar acá en el eje X tenemos N la cantidad de elementos que tiene de entrada el arreglo habíamos dicho arreglo tamaño 12 acá hay arreglos mayores arreglos mucho más grandes y qué sé yo y acá en el eje Y va a estar el tiempo este de ADN o T de N se te prefiere noten que por ejemplo dijimos que para 12 tenía infinitas e instancias ¿ya? como hay infinitas instancias pueden haber también infinitos puntos acá ¿ya? hay por ejemplo yo ejecuté una vez el problema acá y tomé este tiempo después lo volví a correr y tomé ese tiempo lo corrió otra vez y me dio este tiempo y otra vez me dio ese tiempo y así y fue variando acá este fue el menor tiempo y ese fue el mayor tiempo y acá están todos los tiempos si tiene lógica esto para un entrada un poquito mayor esperamos que los tiempos también sean un poquito mayores entonces acá ejecuté para una tengo un arreglo aleatorio de 27 enteros y me dio este tiempo después lo corría acá con otro arreglo y me dio este tiempo y así ¿ya? y para cuando eres muy grande entonces obviamente los tiempos van a ser mucho más grandes ¿ya? ahora si estas si ahora yo uno todos estos que están acá que son los mínimos para todas las instancias posibles en esta curva azul por la curva roja uno acá todos los máximos y por acá saco todos los promedios ¿ya? los promedios y los uno ¿qué nombres tienen estas curvas? ¿se le ocurre a ustedes? ¿lo han escuchado? ¿estas son gráficas del tiempo? en función de la entrada del tamaño ¿qué nombres tiene la curva que une los máximos? por ejemplo o los mínimos que son las más conocidas ¿alguien? ¿se entendió la pregunta ¿cierto? sí pero yo ya al menos no sé ya en realidad sí saben esta curva se llama costo del algoritmo en el peor caso y esta se llama costo del algoritmo en el mejor caso claro no tengo en el mejor caso yo tomo este tiempo el tiempo más pequeño lo peor que me puede pasar es que llegué acá y están todas las ejecuciones en ese intervalo por tanto por tanto si yo uno todos los máximos este en la curva del peor caso ¿ya? bien eso es lo que yo le decía bueno ahora la más importante de estas tres ¿cuáles creen ustedes que es? para determinar la complejidad de un problema ¿la del máximo? cierto la del peor caso y esa se denota usualmente como W desde W ¿cierto? A-P-N ¿ya? en el fondo nosotros por abuso lenguaje le ponemos T-D-N nomás porque estamos sumiendo que estamos entregando el costo del algoritmo en el peor caso a menos que nosotros indiquemos explícitamente que en el caso promedio T-D-N vale tanto ¿ya? pero en realidad en las publicaciones tampoco se ve mucho que usen W ¿ya? pero la definición original tenía W que es de Wors ¿ya? y creo que es esto miren Wors del algoritmo A para problema P con la entrada M es igual al máximo de este valor entre todas las instancias posibles estos son infinitos ¿cierto? entonces está diciendo ¿cuál es el tiempo máximo? si N vale por ejemplo si N vale 12 nos paramos acá y el máximo me dio aquí ahí está el máximo cuando N vale 27 nos paramos acá y el máximo me dio acá ¿ya? entonces el valor máximo ok entonces de la gráfica anterior destacamos tres funciones importantes que describen el tiempo de ejecución de un algoritmo A ¿ya? función de peor caso Wors a todo esto si leyeron la lectura deberían haber inducido esto que estamos hablando acá bueno función de peor caso Wors o trabajo también conocida como del algoritmo la otra que importa mucho es función del caso promedio y quizás la que menos importa es la función del mejor caso ¿por qué digo que menos importa? porque en la mayoría de los casos de los algoritmos que se entregan el mejor caso no se da muy frecuentemente sería muy importante la función de mejor caso si ustedes me aseguran que la mayoría de las veces van a estar en el mejor caso es decir para la mayoría de las posibles instancias del problema van a caer en el mejor caso ¿ya? y por ejemplo eso nos ocurrió nosotros en una publicación que tuvimos con el profesor Navarro de una idea que desarrollé en el doctorado que era del Convex y resulta que en la mayoría de las veces que se ejecutaba el algoritmo entraba precisamente en el mejor caso para números aleatorios por ejemplo era más del 99 con 99% de los casos era el mejor caso entonces el algoritmo era rapidísimo entonces ahí si tiene mucho sentido entregar cuál es el costo de la función de mejor caso ¿ya? pero si no están en esa situación lo que hay que asegurar es la función de peor caso ¿ya? ok aquí vamos a volver a repetir esto cuando estudiamos un problema modelado P deseamos determinar una función que acote inferiormente el peor caso para el problema ¿ya? recuerden que cuando estudiamos P queremos acotar el problema ¿ya? esto se conoce como cota inferior al problema o la complejidad del problema ¿qué tan complejo el problema? ¿qué tan difícil es el problema de resolver? porque es importante si ustedes quieren hacer un algoritmo que resuelva un problema que tengan claro qué es lo que mejor a lo que pueden optar ¿ya? en cambio cuando estudiamos el algoritmo ¿cierto? un algoritmo que resuelva un problema P deseamos determinar una función que acote superiormente el peor caso ¿ya? por supuesto buscamos funciones que sean bien ajustadas ¿ya? y esta se conoce como la cota superior del algoritmo o la complejidad del algoritmo ¿ya? eso miren consideren esto que está acá el comportamiento asintótico ¿ya? esto va a ser muy importante para el análisis del algoritmo recuerden que teníamos nuestras tres curvas por ejemplo está la función de peor caso digamos y olvídense de la otra dos pero el peor caso está acá y hay dos funciones más lo vamos a llamar fdn y gdn estas funciones en este valor desde cero hasta hasta n' ¿ya? se comportan de forma irregular por decirlo así pero a partir de n' y cuando n es muy grande eso significa cuando n es muy grande aquí ya tienen un comportamiento mucho más uniforme ¿ya? es más ordenado por decirlo así aquí en este caso si yo estoy estoy determinando la función de peor caso y me dio algo algebraicamente bien engorroso entonces lo que yo puedo hacer porque lo que importa son las proporciones es aproximarlas con otras funciones que algebraicamente sí sean mucho más amigables y que sean que sean funciones que se ajusten muy bien al mi peor caso cuando n' es grande ¿ya? y aquí hay un ejemplo supongan que vamos a leer esto queremos aproximar ¿cierto? el peor caso ¿cierto? en base a funciones conocidas ¿por qué? porque me dio algo muy engorroso por decirlo así ¿ya? supongan que tiene una expresión matemática compleja ¿cierto? pero asintóticamente acotado por funciones sencillas bien acotadas entonces se puede usar esas funciones sencillas y bien acotadas como función de peor caso por ejemplo bueno este no es un caso tan horrible pero si yo tengo que mi peor caso me dio 17 tercios n cuadrados más raíz de 131 n más ¿ya? determiné el número exacto de comparaciones que hace por ejemplo mi algoritmo me dio esto entonces yo sé que esto está acotado superiormente por la función 50n cuadrado y acotado inferiormente por la función 2n cuadrado que en este caso sería gdn y fdn entonces simplemente como estas son constantes 50n cuadrado 50 y 2 son constantes yo voy a aproximar mi función de peor caso por la función n cuadrado y voy a decir que es cuadrativa un ejemplo ¿ya? lo que se suele usar mucha peso por eso cuando hicimos con el con el problema de encontrar lo mínimo nos dio 2n menos 1 al final nosotros lo dejamos como 2n nomás porque hicimos precisamente volvamos al problema del ordenamiento se va a pedir el problema de ordenar crecientemente una secuencia cierto de elementos orden total ya dijimos que orden total lo hemos visto en las clases anteriores que era que todos los elementos se pueden comparar entre sí y determinar cuál es menor cuál es mayor o si son iguales entonces queremos una salida que una permutación que tenga este orden cierto un orden creciente vamos a estudiar insertion ya entonces como instancia una instancia perteneciente a dpdn cierto va a ser un arreglo de entero vamos a definir que son enteros n enteros y la salida va a ser ordenada recientemente tal que asumo un número igual que asunto etcétera ok primero hablemos de algunas de las características de este algoritmo primero que es un algoritmo in place que me puede decir que es un algoritmo in place si lo ha escuchado antes insertion soft estoy hablando de insertion soft son algoritmos que no requieren de una estructura adicional o de memoria adicional para resolver bien bien son algoritmos que no requieren de mucha memoria adicional en realidad si mi algoritmo para resolverlo yo requiero un número constante de palabras de memoria adicional entonces es un algoritmo in place un número constante pero si no requiero un número constante requiero por ejemplo otro arreglo adicional de orden n n ya no es constante n es la variable entonces eso ya no sería in place pero si es un arreglo de orden mil por ejemplo adicional sigue siendo in place porque es constante ya un poquito más específico ok aquí está si solo requiere un número constante y se entiende que pequeño por supuesto no va a ser miles de millones de elementos que están almacenados fuera de la estructura fuera de la estructura de entrada en cualquier instante de tiempo entonces el algoritmo es in place bien ahora habíamos dicho que perdón insertion sort era eficiente para un n relativamente pequeño o cuando la entrada está semi ordenada ya porque tiene que ser muy pocos corrimientos cuando está semi ordenada ya ok veamos acá está insertion sort recuerden que insertion opera así asume que el primero está ordenado el 5 y va a insertar el 2 como el 2 es menor que 5 lo va a correr hasta acá y va a quedar el 2 antes del 5 ahora va a insertar el 4 como el 4 es menor que 5 mayor que 2 lo tiene que insertar aquí al medio y va a quedar ahí ya y ahora va a insertar el 6 el 6 como es mayor que todo queda en el mismo lugar ahora inserta el 1 ahora se como el 1 es menor que 2 va a quedar hasta acá cierto y así sucesivamente ya ahora pregunta para ustedes ¿de qué depende el tiempo de ejecución de este algoritmo de ese hecho? ¿de qué depende el tiempo? ¿de cuándo ordenaste el arreglo? bien cierto que acabamos de decir vamos a hacer una cosa cierto ahora si depende de cuándo ordenado está el arreglo ¿qué análisis teórico podemos hacer para tener una idea de cuál es el tiempo de ejecución de algo? obviamente queremos que sea algo no sé que sea ojalá independiente de cómo venga la instancia cierto ¿qué análisis teórico podemos hacer? y aquí nuevamente viene esto lo que deseamos es una buena cota superior para el algoritmo cierto es decir queremos determinar la función de peor caso tal que el número de operaciones relevante que ejecuta para una instancia cualquiera y para cualquier instancia cierto y esto nos da una relación directa con el tiempo de ejecución que A va a tomar en el peor caso posible entonces aquí estamos estimando el tiempo a priori sin implementarlo estamos estimando el tiempo y esto es lo que nos permite el modelo RAM no se puede desconectar con otros modelos ok análisis de insertions vamos a terminar el número exacto de los tres casos posibles de operaciones primitivas vamos a decir que las operaciones primitivas son todas las comparaciones que se hacen todas entonces aquí tenemos comparaciones en el for para comparar i y comparaciones en el y para comparar j para comparar los elementos de j con una variable tenemos una dos tres tipos de comparaciones ya vamos en el mejor caso ya cuál es el mejor caso de insertions de acuerdo a la instancia de acuerdo a la entrada del problema es cuando A está ordenado ordenado recientemente ya entonces es el mejor caso en el mejor caso si ha estado ordenado recientemente vemos que el for tiene una comparación ¿cierto? mientras en el while tiene un and con dos comparaciones que siempre se evalúan ya vamos a ver lo siguiente vamos a entrar aquí en el for ¿cierto? en el for y una vez que llega el while j siempre va a ser mayor que cero porque recuerden que j nunca va a decrecer porque cuando j decrece es porque estoy haciendo corrimiento estoy dentro del while estoy corriendo elementos ¿cierto? pero estamos en el mejor caso si en el mejor caso yo no necesito hacer corrimiento porque ya está ordenado por tanto lo que se evalúa son las comparaciones del for y las dos del while una vez por cada valor de i ya solamente una vez por cada valor de i entonces paso a paso la línea del for siempre se ejecuta exactamente n veces ¿cierto? desde 2 hasta n más 1 que es cuando sale del for n veces ¿cierto? ahora el while la línea del while se ejecuta siempre una sola vez por cada una de las n menos una iteración del for porque aquí en el for entramos n menos 1 veces y tomó n valores pero con el último valor salió pero desde 2 hasta n entró esos son n menos 1 y el while se ejecutó una sola vez por cada valor distinto de i ¿cierto? ¿de acuerdo? ¿me siguen ahí? ¿me pueden confirmar? ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿con esto? ¿lo explico de nuevo? sí, profe ya vamos a ver estamos analizando el mejor caso recuerden que el mejor caso el arreglo está ordenado por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 un arreglo largo de 6 ¿cierto? como el arreglo está ordenado yo no necesito hacer corrimientos porque en search and search cuando el arreglo está desordenado necesita hacer corrimientos de los elementos para poder insertar el valor en la posición correcta pero cuando como en search and search no está ordenado siempre vamos a ver como en este caso que está aquí viene un elemento que es mayor que todos los que están acá el 6 y no se hacen corrimientos ¿cierto? que acá no está en verde oscuro no se hizo corrimiento ¿ya? entonces vamos paso a paso para el for y se ejecuta desde 2 y parte en 2 y termina en el valor n-1 y con ese valor sale ¿cierto? eso está yo creo que claro ahora entra cuando i vale 2 cuando i vale 3 cuando i vale 4 hasta que i vale n cuando i vale n n-1 ¿cierto? sale ¿ya? por tanto entra n-1 veces desde 2 hasta n n-1 veces ¿ya? entonces la línea del for hace n comparaciones ¿cierto? desde 2 hasta n-1 ahora vamos a estudiar el while pero para estudiar el while necesitamos saber cuántas veces se entró en el for y se entró n-1 ya se entró n-1 que es en el for y se hicieron dos comparaciones aquí hay una compara si j es mayor que 0 y compara si la celda es mayor que mi ki en este caso no y se va a salir del while ¿por qué? porque ya está ordenado es decir se hicieron dos comparaciones el de j y este que está acá porque hay un an por cada valor de i es decir se hicieron dos veces ¿cierto? dos comparaciones por cada valor de i son n-1 valor 2n-1 tenemos en total best de best mejor caso que es lo que habla el paper que la lectura que les pasó a ustedes tenemos n que son las n del for más 2n-2 que es esto que acá que son las del while en total 3n-2 comparaciones en el mejor caso comparaciones exactas ¿ya? eso es lo que tomó insertensor en el mejor caso ¿se entiende? sí, profe ya espero que sí perdón, me perdí en el 2 en la parte del while por 2 vale, por 2 ya ¿por qué por 2? porque son 2 hay un an aunque hay una comparación y acá está la otra por tanto son 2 2 comparaciones es decir las comparaciones del while son 2 ¿cuántas veces? todas las veces que entró en el for que son n-1 2n-1 ¿ya? eso bien entonces tenemos 3n-2 en el mejor caso ¿ya? son las 2 y media pero denme unos 5 minutos más por favor bueno peor caso terminamos esto ya no queda casi nada ya mejor caso tenemos ya vamos con el con el peor caso ya el peor caso cuando es es cuando A está decreciente ¿cierto? está ordenado descendentemente el peor caso ¿por qué? porque cada elemento hay que llevarlo hasta el inicio del arreglo y hay que correr todos los demás elementos para hacer el espacio ¿ya? entonces el análisis ahora debería ser debería dar un número mayor al mejor caso por supuesto ¿ya? entonces el ideal es lo mismo se siguen entrando n veces en el se siguen haciendo n comparaciones en el for y se entra n-1 veces ¿cierto? por tanto ahí se acumulan n se recorre el igual todo el arreglo ahora el while tiene un and ¿cierto? con dos comparaciones las cuales siempre se evalúan salvo cuando j vale 0 y sale sin evaluar la segunda condición ¿qué está diciendo acá? por ejemplo cuando i vale 10 acá j vale 9 va a ir compararte la celda 9 acá j mayor que 0 y la celda es mayor que miki sí va a entrar porque el arreglo está decreciente va a ascender j ahora j vale 8 y la celda es mayor que miki sí y va a hacer el corrimiento hasta que llegue hasta cuando j vale 0 ¿qué pasa cuando j vale 0? pregunta j mayor que 0 no y se sale no se ejecutaron las dos comparaciones se ejecutó solamente la de la izquierda porque cuando hay comparaciones anidadas se ejecutan de izquierda a derecha ¿ya? respetando los paréntesis por supuesto entonces aquí se ejecuta la primera y como es un an entonces ni siquiera compara esta entonces cuando j vale 0 el while hace una comparación cuando j vale 0 pero cuando j es mayor que 0 el while hace dos comparaciones ¿ya? eso es lo que estamos diciendo acá bien entonces ¿qué pasa con ese análisis? tenemos que se acumulan cuando j vale 0 n menos 1 veces ¿por qué? porque n menos 1 veces se entró en el for ¿cierto? entró para 2 3 4 hasta n y j entonces toma n menos 1 veces toma el valor 0 y estas que se hacen acá que son conjuntas tanto j como la celda son dos comparaciones en el mismo caso acá 2 por la cantidad de veces que está acá en el while que es para 1 2 3 hasta n menos 1 ¿ya? ¿por qué? porque tenemos que se hacen dos comparaciones para todos los casos de j cuando j vale 1 ya noten que j acá ya no está el 0 el 0 lo sacamos cuando j vale 2 cuando j vale 3 cuando j vale cuando j vale i en realidad ¿cierto? que llega hasta n menos 1 ¿ya? entonces eso acumula lo siguiente tenemos las n del for tenemos las n menos 1 que es cuando j vale 0 y tenemos dos veces la sumatoria para todos los valores de j que va desde 1 hasta n menos 1 ¿ya? eso me da 2n menos 1 y tenemos la sumatoria desde 1 hasta n menos 1 de los j ¿cierto? este es n por n más una sumatoria muy conocida ¿cierto? de los primeros n números me da ahí está el 2 ese 2 que está afuera está ahí lo ponen así ese 2 que está aquí afuera ¿cierto? está aquí y me da n ¿cierto? por n menos 1 partido por 2 esa es esta sumatoria ¿ya? y eso que me da finalmente me da n cuadrado más n menos 1 comparación noten que en el peor caso ya saltamos desde 3n menos 2 hasta n cuadrado más n menos 1 ¿ya? se aumentó bastante ¿ya? bien esto tiene que quedar bien claro y de tarea si les quedó bien claro van a ser ustedes en el caso promedio ¿ya? y lo vamos a ver iniciando la clase siguiente ¿cuánto le dio a ustedes en el caso promedio? ¿ya? eso chicos dudas con la clase de hoy de que no me han interrumpido ¿profe? dígame ¿pero eso del del caso promedio va a ser experimental o hay que verlo teórico? no, no, teórico todo esto es teórico ¿cuál sería el caso promedio? asuman ustedes que si en el mejor caso no hacen ningún corrimiento para cada valor de i y en el peor caso tienen que desplazar todas las celdas en el caso promedio desplacen la mitad eso sería una buena lógica ¿ya? ah ya ¿se entiende? bueno eso bien chicos ¿alguna duda? bueno los dejo cuídense nos estamos viendo la próxima clase voy a subir la clase y las slides de hoy también ya ¿alguien quiere hablar que esté muy bien? chao profe en el chat le quedo una duda profe el caso promedio sería W más B medio ¿qué es lo que es B medio? ¿Ves B medio? no, no, no sé si es el caso promedio el caso promedio tiene que analizarlo en cuanto a cómo viene el arreglo en el mejor caso el arreglo viene ordenado ascendentemente en el peor caso el arreglo viene ordenado descendentemente en el caso promedio ¿cuál? ¿cómo tendría que venir el arreglo? de tal forma que usted no sé poco haga la mitad de los corrimientos que hacen el peor caso ¿ya? por ahí por el medio ¿ya? entre el mejor caso y el peor caso ¿cuál es la mitad? eso ¿ya? ya chicos cuídense chao 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 profe chao profe gracias chao 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 chao